Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días por este lado, ¿cómo amanecieron? Por aquí yo estoy muy bien. Acabo de llegar de hacer mi rutina de ejercicios. Ya saben, la rutina de la mañana, me levanté temprano, me arreglé, me fui con mi vecinita, ya regresamos, ya me bañé, me arreglé más o menos y me estoy arreglando porque mi güerita, mi vecina, la mamá de la, con la muchacha con la que voy a hacer mis ejercicios, se llama Fabiola, ella me invitó a comer ceviche otra vez, así que vamos a ir para allá. Ay mamá, también me veo oscuro aquí, déjame prendo la luz aquí un poquito para decirles. ¿Mi mamá dónde está? Ay, mi mamá está en la cocina. Me invitó a comer ceviche otra vez y claro, por supuesto que le dije que sí porque el ceviche, mis chicas, está demasiado bueno. Yo ayer me comí todo mi contenedor que me compró mi mami y hasta quería hasta más, de que estaba tan delicioso. En verdad que a mí me encanta cómo hacen el ceviche ahí con el señor. Se llama ceviche el chino, así se llama el restaurante que tiene ahí ese señor y en verdad que está demasiado, pero demasiado bueno. Así que ella me volvió a invitar el día de hoy y pues me dijo su hija que sí quería ir con ellas. Le dijo, sí, claro que sí. Así que pues fuimos a hacer la rutina de ejercicio, ya regresamos, ya nos arreglamos, ya estoy lista. Nada más que ahorita le voy a hacer de comer a Gwen para irme. ¿Tú qué has comido mamá? Elotes. ¿No, todavía hay? ¿O ya se acabaron? ¿Ah, esos son los últimos? Ajá, para la ver atrás. Todos se acabaron, ¿verdad mami? Todos los que mi mami hizo ayer. Todos comimos. ¿Ya quedó ese pedacito? Y mi mamá también acá ya tiene las cosas que le va a mandar a mi hermana. El chile, no este, ¿verdad? Chile de ciruela. Es lo que le va a mandar a la Mari ya se lo cocinó para congelárselo y ya tenerlo listo para cuando yo me vaya. Y ese pues son huilotas que vamos a comer el día de hoy en salsita roja. Vean qué ricura. Ay, no me encantan esas huilotitas. Están demasiado buenas. Así es como se ve. Y los acá son chile de ciruela. Que también vamos a comer esto durante el día. Y pues mi mami ya hizo de comer bien, bien rico. Y pues de aquí le va a apartar a mi hermana. De esto pues, de chile de ciruela. Así que esto ya lo tiene acá, por acá preparado y listo. ¿Quiero traer otra? En todo el día me desaparecí. ¿Verdad, mami? Ajá. Han pasado muchas cosas. Y no he grabado en todo el día. Vino la señora Karime, trajo a una muchacha que ya quería conocerme. Me trajo muchas cositas bien bonitas. Un pastel, una playera dulce. Ahorita que regreso las enseño para que vean. Y nos invitó a comer tacos en su negocio. Ella tiene una taquería acá por la curva. Y dice de la señora Karime que están tan buenos. Así que ella nos invitó y vamos para allá. Vamos a pasar por la señora Karime. Vamos a ir caminando. Todavía es temprano. Son las 8. Y de ahí pues nos vamos a ir juntas. Y el señor, su esposo de la señora Karime nos va a llevar para allá. Así es como se ve nuestro pueblo. Hermoso y bello pueblo de noche. Hay bastante comedera para todos lados. Onde le des, hay un puesto de enchiladas bien rico. Pero nosotros vamos a la otra taquiza. Es que para allá casi no vamos porque sí nos agarra lejecitos. Pero como la muchacha nos invitó y la señora Karime nos va a llevar, pues vamos a ir para allá. Porque no se puede ir caminando. Está lejos. La curva está lejos de aquí. Caminando sí se siente. ¿Y mi mamá no avanza de mamá? Ya para acá sí. ¿Para acá? ¿Eh? Para ta Julieta sí avanzas. Pero ya más para arriba ya no, ¿verdad mamá? No, está. Está lejos. Sí está lejos. Para la curva sí está lejos. Así que vamos para allá, muchachas. Ok. Y aquí estamos con la señora Karime, su esposo. Comiendo los ricos taquitos. Aquí está mi mami. Y aquí están los taquitos que nos trajeron. Yo pedí de diferentes carnes. A ver si sé cuáles son. Pero bueno, les voy a decir. Es al pastor. Ubre dijo, ¿verdad? De ubre. Chorizo. De bistec. Bistec. Son cuatro diferentes carnes que tienen ahí. Y un poquito de frijoles. Y acá la muchacha nos trajo un plato de tacos vegetarianos. Vegetarianos. Puro no palito. Para Isabel no le llegue con kilos de masa a Mr. Gringo. Así que pues vamos a comer. Así que vamos a comer. Buen provechito. Ahí está la muchacha, Patty. Es su esposo, el señor, ¿verdad? Que está cocinando allá. Es la familia. Todo tiene en el negocio la familia. Y su hija la... Y estamos aquí sobre la curva. Luego, luego, entrando a Kutzamala, hay diferentes restaurancitos. Por los dos lados, ella está en el primer restaurancito. Dice que se llama su restaurante La Curva. ¿Restaurante La Curva? Taquería La Curva. Taquería La Curva. Ajá. Ahí está. Ahorita les presento a Patty. Súper recomendado. Súper rico. Sí, huele bien rico la taquiza. Ahí está la muchacha con su esposición de los tacos. Ahorita voy para allá a enseñarles la carnita. Las salsitas, bien rico por ahí. Así que vamos a comer. Ay, un agua de horchata. Bien rica que está. Buen provechito. Ya nos vamos. Y Patty no quiere salir de mi video. Dice que le da vergüenza. Pero sí les quiero recomendar esta taquería. En verdad que está demasiado buena. Patty. O Lupita. Yo con Lupita. Pero no, muy bueno. Gracias, Patty. En la mera entrada de Kutzamala. Sí, en la mera entrada de Kutzamala. Un restaurante súper rico. Muy rico. El restaurante muy bonito también. Tiene sus lucecitas. Muy bien atendidos. Sí, muy rico. En verdad que me encantó. Buen lugar está. Todo el lugar bien bonito. Y te atienden de maravilla. Sí. Así es. Sí, está muy bonito. Y pues aquí sobre la carretera. De volada la encuentran allá. Taquería La Curva. No, no importa. Sí. Gracias, Patty. Muy rico. Miren, mis chicas. Así es como se ve restaurante. Está súper bonito. Y tiene otra parte acá adentro. Está muy, muy bonito. Muy cómodo. Comimos bien a gusto. Y nosotros comimos aquí afuera para que nos diera la brisita del aire. Pero ya tienen abanicos. Y acá está el señor haciendo los tacos. No me llevé la pila más. Se me acabó. Me dejó hablando. Ya llegaban mis chicas. Ya tenemos ratito que llegamos. Como una media hora. Pero hoy nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. ¿Verdad, mami? Yo también. Desde antes. Así me fui. Es que tú ya habías comido. Es que yo con Nora y Juan es muy pesada. Sí. Desde mañana no se ve. Así que. Ya no se ve. Ya no se ve. Ya no se ve. Ya no se ve. Así que le digo a mi mamá. ¿Sabes qué, mamá? Hoy me voy a quedar un rato trabajando en mi computadora. He editado un video de voladita. Para mañana empezar. O para dejarlo subiendo en la noche. Y ya tengo uno para mañana. Así que. Pues me voy a. Me voy a quedar un rato sentada, mis chicas. Porque la verdad que. Ay, no, Dios mío. Esos tacos estaban demasiado buenos. Muchísimo. Bien ricos. Y ahorita me siento que voy a explotar. Además, no puedo ni caminar. Ya estoy enferma. Mi mamá no quiere ni hablar. Todos estamos enojados de tan llenos que estamos. Me duele hasta la cabeza. Ay, no, qué rico comimos. Pero bueno. Aquí ya me voy a despedir. Van a ser las 11 de la noche. Y como les digo, mi noche va a ser larga. Porque todavía no me voy a dormir. Voy a quedarme despierta otras dos horas más. Para que la comida se me baje. Y digerirla un poquito más. Porque sí. En verdad que comimos demasiado. Así que aquí me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Oh, mañana les enseño el pastel que me trajo Patty. Me trajo un pastel. Y me trajo una canastita llena de dulces. No sé dónde la dejó mi mamá. Y el centro, los demás. Oh, ¿los otros? Sí. Me trajo una canastita llena de dulces. Con bombones, con chocolate. Y el pastel, Dios sato. Ese pastel estaba. Está riquísimo. Lo metimos a Rebri. Pero mañana me voy a comer una rebanadita. Y se los voy a enseñar. Y me trajo mi playerita. Que ya se las enseñé. ¿Sí se las enseñé? ¿O no? Sí, sí se las enseñé. Está bien bonita la playera. Así que muchísimas gracias Patty. En verdad que me trataste es bien bonito. Te lo agradezco a todo corazón. Y pues los tacos estuvieron riquísimos. Tiene muy rico su restaurante. Así que aquí me despido. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Antes de que se acabe el pastel se los voy a enseñar. Porque ayer dije que se los iba a enseñar. Y ya no, ya no lo sacamos de Rebri. Porque mi mamá ya lo había puesto en el Rebri. Pero este, era el pastel. Era. Era. Es el que me trajo Patty. No hombre, mis chicas, está tan bueno. Tiene chocolate aquí arriba. Y aquí en medio tiene flan. Y luego tiene fresa. Pero la crema, Dios santo. Qué rico está el merengue. Verdad mami, delicioso. Muy bueno. Mira, mi mamá dice que se va a encargar un pastel con ella para su cumpleaños. El merengue está riquísimo. Y le manda mi mamá. ¡Oh, cenita! Va a ser cenita. Ajá, estamos esperando cenita. Nos acaban de traer las aguacatas. Son como gorritas. Pero nosotros así le decimos aquí en Guerrero. Y son de combas. Hablando de comida, por eso no salió hoy. Hablando de comida, ¿eh? Ay, mamá, qué rico. Eso se me antona. Para mi favorita. Hablando de comida, cenita es amiga de mi mami. Bueno, es familia de nosotros. Es familia. Es familia. Me hizo ricas aguacatas. Y su hija ahorita me las trajo. Pero dice que a rato viene su mami. Así que a rato para platicar con su mamá. Y pues muchísimas gracias. Qué ricas. Me encantan estas aguacatas. Las hace de combas. Tipo gorditas, calientitas. Y son de masa bien buenos. Pero sí, mis chicas, el pastel casi se acaba. Está demasiado bueno. Es lo que vamos a estar comiendo todo el día, pastel. A mí me encanta el merengue, mamá. El merengue está bien rico. Las tortillas. Ya vamos a comer. Y me voy a hacer licuado porque yo quiero comer. Es lo que dice mi mamá. Ajá, y por eso te vienes a poner a comer. Para no llenarme. A ver, voy a ver las tapas. Ah, ¿qué? Ábrelas. Vamos a enseñarlas. Ábrelas, mamá. Para que empiecen a... Porque estas están calientitas. Ahorita las acabo de hacer bien calientitas. Ay, qué rico, mamá. Y miren, bien jugositas, mami. Ay, no, ya no sé ni qué comer. Ay, también calientes. Bien suaves. Pruébalo. Bien cositas. Bien ricas que están. Le guardas dos a la mar para llevárselas. Sí, para congelárselas. Para congelárselas. Ay, mamá, qué ricas están. Bien buenas. Es que venga las tortillas, Juan. Ya está riquísimo. Riquísimas que están. Le voy a mandar a mi hija. Picositas. También Mari las va a probar. A Mari. Para que vea que todo lo que estamos comiendo... Yo quisiera mandarle todo lo que comemos. Sí, pues sí, mamá. También buenas, mami. Ay, hijo de su. Ya me estoy enyerbando aquí. Es lo que vamos a comer. Yo también voy a comer lo que hizo mi mamá. Hola, Sofía, mamá. Vamos a esperar. Aquí están tus guilotas. Voy a comer guilotitas. Mira. Doraditas. Sí, ya quiero de esas. Bien cociditas que están. Ay, no. Cuánta comedera, mamá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso es lo que me pido. Yo salud. Y comer. ¿Para qué queremos? Timer. Hola, mis chicas. Buenas tardes por aquí. Son las siete y media de la tarde. Y nosotras. ¿Llegó mi papá? No, ya llegó mi papá. Nosotros, mejor dicho porque llegó mi papá. Vamos a ir a cenar con la señora Julieta. Se nos antojaron las tostadas. Y vamos a ir para allá. Y ya es hora porque abre como de las siete y media. Siete, siete y media, algo así. Así que ya vamos. Ah, llegó mi papá ya. Para que vaya. Ajá. Así que vamos a comer unas ricas tostaditas. Ya salí de bañarme. Y pues ya estoy bien frasquecita. Así que vamos para allá. A cenar bien rico porque se me antojan demasiado. Esas tostadas están demasiado ricas. ¿Tú vas a pedir un pollo? No. Ya llegó. Ya está diciendo que si no va. Obvio que sí quiere ir. Ok, vámonos. Me voy a ir a mi abanico porque va a estarme echando aire. Ya nos vamos, mis chicas. Miren, ya es tardecito. Está bien bonita la tarde. Y apenas está haciendo nochecita. Así que ya es hora de irnos a la cena. ¿Qué, mamá? Los perritos son gemelos que parecen igualitos. Allá va mamá. Allá va mi mamá con mi papá. Esperando el vicio. Hay bastante gente. ¿Verdad, mamá? Ajá. Llegaron las tostadas. Un guacal frito. Y mi mamá y mi papi enchiladas. Y una huella jamaica. Hola, esta es tuya, mami. Hola. Hola, Pepito. Llegó mi abuelita también. Y mi tía. Y mis primos. Connie. Connie y Frida. Van a cenar con nosotros. Nos juntamos así de casualidad. ¿Qué, Pepito? Connie, Frida y Vlogs. No, ahora ya somos Connie. Ah, Connie Vlogs. Es su canal. Tiene un canal. Sí. Connie Vlogs. Para que la sigan. Para que conozcan a su familia. Ella graba ya cositas de México. Ciudad de México. Y ahorita aquí. ¿Y ahorita aquí? ¿Se está grabando? Sí. Ok, qué bueno. Graba todo. Hasta lo que te... Me voy a suscribir a su cámara. Sí, sí. Connie Vlogs, mami. La buscas. Me la pones ahí. Sí, a rato te la busco para seguirla. Igual está con Connie Vlogs. ¿Cómo? Igual Connie y Frida Vlogs. No, ese es otro. Pero el nuevo es Connie Vlogs. Ok. Ahí les dejamos el canal de Connie para que la apoyen y se suscriban a su canal. No, nada. ¿Tantos canales que hay y no encuentran que ver? No, lo que me gusta ver en el Discovery. No hay como el YouTube, el logo. En el Discovery. Luego, luego abriendo lo encuentras algo entretenido. En el Discovery pasaban los parásitos a eso. Ah, a mí me gusta ver Discovery. Esos, te dicen que animales producen. Ah. Un rato de gatos. Ajá, las bacterias, ¿cuáles que tienen los animales? Son las 9.11. Es película, ¿eh? Ve, Rodolfo Díaz. Y estamos aquí matando el tiempo para que se nos bajen las tostadas y las enchiladas. El guacal está bien bueno, mami. El guacal está bien rico. Mi mami pidió un guacal. Nos los compartimos. Entre las dosis. Está muy grande. Ah, muy rica la cena de señora Julieta. Y aquí estamos sentadas porque queremos que se nos baje lo lleno. ¿A quién vamos a ir a dormir? ¿A la una? A la una. A la una. ¡Uy, uy, mi papá! Y yo después me subí y me vine a las 3 de la mañana platicando con Juanita. Ya mi mamá estaba romántica platicando con Juanita. De los tiempos pasados. ¿Se acuerda cuando estaba chiquito, verdad? Sí. Pero dice todo cuando estaba chiquito. Sí. Así que mi mamá estaba ya platicando con Juanita en la terraza. Viendo la lluvia porque cayó un aguacero. Sí. Y aire y truenos y relámpagos. Bien fuerte estuvo la lluvia anoche. Y yo los escuchaba que estaban platicando. ¿Sí los escuchaban? Sí, pero no me quería levantar. Dije, ay, no quiero parar. Te hubieras levantado para testar la rueda. Ya sé. A la noche me paro ahora sí. Porque seguro vas a ir para allá. Cuando empiece a llover. ¿Ya me tienes a reír? Ay, no. Aquí ya me voy a despedirme, chicas. Estoy bien llena, bien satisfecha. Y mañana va a ser un día largo. Vamos a ir a hacer unas compras a Ciudad Altamirano. Las compras para llevarle cositas a la Mari. El encargo que Mari nos está haciendo. Toda la semana hemos estado comprando cositas. Y mi mamá haciéndole comidas a la Mari para congelar. Así pues antojitos nada más. No crean que es una cosa grande lo que llevamos. Son puros molotitos y antojitos. Molotitos chiquitos. Puras cositas, ¿verdad? Nada más como para la prueba. Sí, porque también ella no quiere. No, mi mamá tampoco dice. No, mami, no me mandes mucho. Nada más quiero probar. Probar. Molotitos mándame de cada cosita. Y es lo que andamos recolectando ya toda esa semana cositas. Entonces pensamos, ¿qué más? ¿Qué más? Oh, mañana vamos a ir a la... A la birria. ¿Por qué? De Doña Soco. Mañana nos vamos a ver con Doña Soco. Porque nos vamos a llevar su birria para el norte. Y de regreso te comes un ceviche. Ay, sí. Quiero ceviche. Tengo antojo de ceviche otra vez. Mañana mi mamá no va a cocinar. Se cierra la cocina. ¿Va, mami? Voy a comprar un pollo rostizado. Yo no quiero. Yo quiero ceviche. Lo único que voy a comer mañana. Lo único que voy a comer mañana es ceviche y es todo. Y tú eres. ¿Y mi papá? Pues también voy a comerse lo que me dé. No va a estar en mi dieta. Mi papá dice que no. Así que aquí ya me despido. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Buenas noches. Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!